Gordo, llevo mucho sin traerlo. Mira, te lo voy a poner aquí ya. Va volando, va volando. Ah, este es el June Beef, el sequito. Estoy muy contento porque, bueno, el June Beef me mola, pero me mola mucho la cosita. Viene con Pablo Chile y viene con Cooking Soul de nuevo, cabrón. Ya van sin juntarse tiempo. Espero muchísimo. El tema encima se llama Pink Floyd, cabrón. Pink Floyd, que sabéis que al Babe le gusta mucho tirar pollitas así de lana del rey, Pink Floyd, no sé qué. Durazo, durazo. Así que os digo la de siempre, come lo que queráis, ve lo que queráis, haced lo que queráis. Sobre todo vais a disfrutar con estos tres y con el Menda de delante. Dura tres minutitos la canción. Vámonos para allá. Está en Japón el June Beef, ¿eh? Gente con cojones. Vaya beat, cabrón. Espérate, espérate. You know, there are other things to eat in Japan besides sushi. Pussy. Oh. Los papacitos. Oh. 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 Cocinando filete, cabrón. Dale, dale, dale. Oh. Oh. cocinando filetes los papacitos no pagan la factura, loco no factura y esos chivatos llamando a la prefectura la vida es dura, loco, tú no duras ocho años y todavía lo esperas mami, espera, esa chapa se opera en mis barrios fuman crack, en cucharazo pera mami, espera, que si tú supieras soy mucho más puta de lo que tú esperas tú ponte ahí, mami, yo te doy tú estás mojada, tú estás pinflor nos dejes pa' mañana, loco, pa' ser hoy nosotros roll y ellos viseroi le invento gitano, le invento macoy como Luigi puta haciendo poin como Super Mario zorra haciendo coin y tú como una puerca zorra haciendo oin en Chile soy como Jesús, el barrio más puesto en la cruz con el seco, tirando y en... buena mierda, eh, muy buena de lo mejor que llevo, que he escuchado yo en bife muchísimo tiempo los dos gitanos le invento macoy como Luigi puta haciendo poin como Super Mario zorra haciendo coin y tú como una puerca zorra haciendo oin en Chile soy como Jesús, el barrio más puesto en la cruz con el seco, tirando jenes en el electric club tomando coca y blue perro en pelotas de nube, tienen view pero nunca más respeto que mi crew si siguen la bendición cocinando el guayú yo si quieres delincuente puta búscame en YouTube yo si soy el más rapero me lo dijo lanita y gracias a mi fanático compré la casita ayudando a los pobres antes robaba a los ricos ahora famosos de la tela estamos fresa en perico que rico como ayer estaba haciendo el amor y aunque me cuesta aceptarlo yo sé que soy el mejor cabrón yo soy el mejor cabrón yo soy el mejor cabrón el mejor, el quien dice lo de mejor like el sampleo es vegeta o que tu de Goku Goku mami yo te doy tú estás mojada, tú estás pin Floyd nos dejes pa' mañana, lo que pa' hacer hoy uh, nosotros roll y ellos viceroi le invento gitano, le invento McCoy como Luigi, puta, haciendo poin como Super Mario, zorra, haciendo coin y tú como una puerca, zorra, haciendo oin Super Mario, Super Mario, Super Mario I suppose you gentlemen have your share of crime in the Tokyo subways, right? The Yakuza killed his family in Tokyo But Tokyo wanted him quit You're not to play against Tokyo, you're not to play a game He's not living in Tokyo, anything in Tokyo Fernando, anything happening in Tokyo? Fernando, anything happening in Tokyo? Fernando, Fernando hagan en Tokyo Cooking Soul, Pablo Chile, Tokyo cabrón Imagínate, vas de viaje en Tokyo Imagínate, eres un tokiota Vas andando por la prefectura de Saitama como Shin-chan Y te encuentras un tío tatuado con todas las etas del seco Con el, con el Cooking Soul al lado Y el Pablo Chile que es igual pero en chiquitito Rapeando en español ¿Qué me estás contando en el cabrón? Curto aquí el vídeo, chavales La de siempre por la calle busca el sol, la sombra, lo que más os convenga Espero que os haya encantado porque a mí me ha flipado Cooking Soul y Jumbi Como tus padres antes de divorciarse Espectacular Buscar el sol, la sombra, lo que más os convenga Ya os lo he dicho Y si no os lo repito Un beso gigante y nos vemos pronto Chao cabrones Y cabronas Y México linda